Este video muestra el gran gesto que hizo un conductor de autobús. Estas imágenes fueron captadas entre Palmar Norte y Río Claro. Como se aprecia, el conductor se baja del autobús y le ayuda al menor con uniforme escolar a cruzar la calle. El chofer es Dani Fallas, quien es vecino de Pérez Celedón y se encuentra trabajando en esa ruta. Un buen gesto que muchos deberían aprender. ¡Gracias!